Música Hola amigos, bienvenidos a su canal Herencia Culinaria, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unas deliciosas uvas escarchadas. Que pueden ser un delicioso postre, un hermoso centro de mesa o un bonito y delicioso regalo. Y ahora Maribel nos va a decir que ingredientes vamos a ocupar. Vamos a ocupar 6 tazas de agua, racimos de uva, los que gusten, de preferencia de la morada y que estén grandes. Azúcar blanca la necesaria, 40 gramos de grenetina, cordón de algodón y dos ganchos de metal. Vamos a empezar. En un recipiente vamos a colocar una taza de agua. Y vamos a agregar la grenetina para hidratarla. La incorporamos bien hasta que no tenga grumitos, que esté toda bien integrada. Y la reservamos. Mientras, con nuestro cordón vamos a cortar tramos y vamos a amarrar y sujetar bien nuestras uvas. De esta forma. Así hacemos con todos los racimos. En un sartén o cacerola amplia, vamos a poner las 5 tazas de agua restantes. Y le vamos a prender para que empiece a entibiar. Ya que está caliente el agua, sin que llegue a hervir, nuestra grenetina ya está bien hidratada. Entonces es momento de agregársela al agua caliente. Y le vamos a apagar al fuego. La vamos a incorporar. Hasta que se disuelva toda. Y vamos a esperar unos minutos a que se enfríe, sin que se llegue a cuajar. Ya que enfrió nuestra grenetina, vamos a colocar las uvas. Les recuerdo que ya deben de estar lavadas y desinfectadas. Las vamos a sumergir. Y las vamos a ir moviendo para que todas queden impregnadas. Las vamos a bañar todas. Ya que las cubrimos todas, vamos a dejar que escurra por un momentito. Y ahora sí vamos a escarchar. Les vamos a ir colocando el azúcar con las manos bien limpias. Y vamos a tratar de cubrir todos los espacios. Ya que nos quedaron escarchadas, las vamos a colgar en nuestros ganchos. Y así vamos a hacer con todos nuestros racimos. Ya que tenemos listos nuestros racimos, así deben de quedarnos. Los vamos a dejar secar toda la noche. Ya pasó toda una noche. Así es como quedaron las uvas escarchadas. Y ahora vamos a preparar una ensalada de manzana. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta ensalada son... 8 manzanas, 750 gramos de crema de leche de vaca o crema ácida. Una lata de leche condensada de 387 gramos. Una lata de piña en almíbar de 800 gramos. 7 zanahorias, nuez, arándanos y pasas a su gusto. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra crema en un recipiente. Le vamos a agregar la leche condensada. Yo les sugiero una lata. Pero si a ustedes no les gusta tanto el dulce, le pueden poner media lata. Y de ahí, irle poniendo más hasta que quede a su gusto. Vamos a revolver para que se integre bien. Cuando ya esté bien integrado, lo reservamos. Vamos a limpiar nuestras zanahorias. Vamos a empezar por quitarle los extremos. Y la vamos a pelar. Ahora vamos a rallar nuestras zanahorias. Que nos queden así y hacemos lo mismo con las demás. Aquí ya separé la piña de su almíbar. Vamos a cortarla en cuadritos. Yo les sugiero que sean cuadritos pequeños. Que nos queden así y hacemos lo mismo con las demás. Ahora vamos a picar nuestra nuez. La vamos a cortar solo por la mitad. Y luego la mitad. O si prefieren los trozos más pequeños, también los pueden hacer más chicos. Voy a hacer lo mismo con las demás y las reservamos. Ahora vamos a pelar nuestras manzanas. Con la ayuda de un descorazonador le vamos a quitar el corazón. La vamos a picar, ya saben, laminitas. El grosor de las laminitas y luego de las tiras va a ser a su gusto. Yo las voy a hacer medianas. Y vamos a sacar unos cubitos. Que nos queden así. Y las vamos a ir poniendo en la crema con leche condensada para evitar que se oxiden. Y las vamos a revolver. Y así continuamos con estas y con la que nos faltan. Pelamos, picamos y a la crema. Cuando ya terminamos de picar todas nuestras manzanas y ya están en la crema. Le vamos a agregar un poquitito del almíbar de la piña. Es para aportarle un poquito de acidez a nuestra ensalada y que no esté tan dulce. Removemos para integrar. Le ponemos la piña. Integramos muy bien. Le ponemos la zanahoria, que ya está bien ralladita. Y la vamos a integrar. Ya que tenemos nuestras ensaladitas, sí, las puse en unos tazoncitos para servir individual. Y lo único que le falta es coronarla con sus pasitas, arándanos o nuez. A esta le voy a poner arándanos. Porque en lo personal me gustan más que las pasitas. A esta le voy a poner pasitas para mi mamá. Le ponemos su nuez. Y de decoración le pusimos unas cerecitas. ¿De cuál van a querer amigos? ¿Cuál se les antoja? Vengan por su ensaladita. Aquí ya quedó nuestra ensalada deliciosa. Y también nuestras uvas escarchadas. Cuéntenos en los comentarios para qué las ocuparían ustedes. Como un bonito regalo. Un precioso centro de mesa. O como un deliciosísimo postre. Nos vemos. Amigos, espero que tengan la oportunidad de preparar estos ricos postres. Y si los preparan, espero que les guste tanto como a mi familia y a mí. Los invito a que se suscriban si aún no lo hacen. Y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. También compartan nuestros videos con sus conocidos, familiares y amigos para que conozcan nuestras recetas. Si les gustaron tanto la ensalada como las uvas escarchadas, regálenos un like. Y por favor cuídense mucho. Los espero en una próxima receta. Adiós.